Bueno, ya sabe, hoy viene su tío de Estados Unidos, así que porta bien, ¿oyó? Uy, no, qué pereza. Ya va a empezar, compórtese, vea, ahí llegó. Bueno, papi, yo lo dejo hasta acá, yo no voy a andar más, me debe 50 lucas. Ay, mira, qué pena, es que se me quedó la cartera, ¿será que te puedo pagar de otra manera? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Y cuál es la otra manera? No me diga. Pues, ay, mi amor, colabóreme. ¿Qué? No, papi, yo con una mercancía no trabajo, es más, ¿sabes qué? Bájense, bájense, yo no le cobro la carrera, chao, 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 chao. Uy, pero tan raro, en Estados Unidos no me rebajan nada, papi, gracias. Chao, bebé, hermoso. Ay, hermano, no sabía que tenía ese niño tan bonito. Papi, ¿qué es eso? Tío, tía. Me va a tocar darle correa ya. Más raro, habrá falta que me pongan a dormir con él. Bueno, como no había más cama, les toca que compartan esa. Voy a la tienda por unas cosas y ahora hago algo, ¿listo? Bueno, sobrino, haga silencio porque yo voy a descansar. Sí, a bueno. Ay, esa es mi canción favorita. Este mal lo saco porque lo saco. Vamos a ver si se va a quedar. Voy a ponerlo a que tome agua de mar. Tía, tío, ¿quieres qué? Ay, tan lindo mi sobrino. Vamos a ver si no se va a ir. Ay, sobrino, qué agua tan dulce. Uy, rica. ¿Qué? ¿Cómo así que el agua está dulce? Ay, verdad. Le hechizo el azúcar. Papá, yo no aguanto más. Sea él o nos vamos nosotros. Ay, hijo. Va a tocar que nos vayamos nosotros porque esta casa es de su tío. ¿Cómo así, papá? ¿Y ahora para dónde nos vamos a ir, Pulguita? Yo no sé usted, mi papá. Soluciones.